Bienvenidos y nada, presentaros la nueva sección del canal que se llama Noticiero y para esta primera parte vamos a comparar noticias que me han parecido bastante graciosas de Corea del Sur versus algunas de España así que sin más delación, vamos a empezar El noticiero ROAR Y vamos con la primera noticia que será de España Como muchos sabréis, hace poco se viralizó una nueva tendencia la cual es, como muchos sabréis, ligar en los mercadonas y la franja mágica para ello era desde las 7 de la tarde hasta las 8 Y bien, también según lo que tú pusieses dentro del carrito indicaba que buscabas un tipo de relación u otra Primero voy a proceder a poneros unos pequeños vídeos y os voy a dar más pistas sobre ello Hoy hemos venido a Liga al Mercadona Y me dice mi amiga, me gustaría saber cuál es la hora de ligar en Mercadona Por ejemplo, si llevas la piña al revés indica que estás buscando un ligar Si llevas lentejas en el carro significa que buscas una relación seria y duradera Y por ejemplo, si llevas pizza, una pizza dentro del carrito indica que buscas algo esporádico O una lechuga también, porque que azúcar rápido Como muchos otros supermercados se enteraron de esta tendencia, pues quisieron unirse a la causa Pero bueno, no podíamos esperar menos de un país conocido por su pasión y gran emocionalidad La inteligencia emocional y otra cosa Y bueno chicos, mientras algunos piensan en amor Tenemos a Corea del Norte pensando en basura y depositaciones fecares Si, si, para aquellos que no lo sepáis, ya es la segunda vez por ahora que Corea del Norte Manda alrededor de 90 globos a Corea del Sur Los cuales estaban llenos de basura y sobre todo deposiciones fecares Como podéis ver en estas imágenes Y como un pequeño extra a esta noticia También se han captado unas imágenes vía satélite Que parecen indicar que Corea del Norte está construyendo un muro ¿Y bien? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que realmente podría ser la construcción de un muro? ¿O qué pensáis? Dejádmelo saber en los comentarios Y por ahora, dejando a un lado a este país tan travieso Vamos con otra noticia sobre una española Los bomberos de Sydney le piden 1500 euros a una joven española Por meter una pizza en el microondas, chicos Esta joven española, tras una dura jornada laboral en un festival de perros Decidió poner una pizza en el microondas Cabe decir que esa pizza llevaba nada más ni nada menos que 80 días en la nevera No sé qué pensáis vosotros, pero yo no me la comería Pero bueno, sigamos Tras 8 minutos dentro del microondas empezó a crearse una densa humareda Que provocó que los bomberos tuviesen que evacuar a toda la residencia Donde ella se alojaba o se aloja Eso ya no lo sé Y bueno, esta traviesa española la lío fuera de España Pero tenemos también unas traviesas coreanas en cuestión dos mujeres Que robaron una bolsa la cual contenía unos 17 mil dólares en efectivo en el aeropuerto de Turquía Sin más dilación, veamos el video juntos Pero bueno chicos, lo que más me impactó no fue el video en sí Lo que más me impactó fueron los comentarios de algunos coreanos Voy a proceder a traduciros algunos de ellos Veámoslos juntos Y bueno, ya que estamos vamos a hablar un poquito más de Corea Y os voy a hablar de otra noticia más Esto es un concurso que se hace anualmente en Seúl Llamado Space Out Y se trata de no hacer absolutamente nada Y gana el más perezoso Lo normal es que la primera vez que escuches hablar de esto digas ¿Qué es esto y por qué? Pero realmente el objetivo del Space Out es que la persona se olvide de todo un poco y se relaje Así que vamos a ver el video de una TikToker que lo explica muy muy bien En una dejetreada ciudad de Seúl y bajo el lema A veces hacer nada puede ser el acto más valioso y poderoso Se celebró la competencia Space Out organizada por la artista Wuxian Con el fin de promover la importancia del descanso activo y la desconexión de la rutina Es que participé en la experiencia para compartirlo con ustedes Al llegar dejé un mensaje con la razón de mi participación Y me entregaron un reloj para monitorear mi frecuencia cardíaca Ya instalada en mi mat busqué la postura más cómoda posible Pero se agregó un desafío inesperado La lluvia Antes de comenzar realizamos ejercicios de relajación y activación de la energía vital Y al sonido de la campana comenzó la competencia Como regla no se podía dormir, hablar, cantar, reír, ni mirar el teléfono o la hora Pero sí podías pedir agua, un masaje, cambiar de postura y desistir cuando quisieras Luego de 90 minutos comenzaron a seleccionar a los ganadores Este jugador tenía una buena velocidad de corazón Pero también había una muy buena performance en el vestido y la postura El ganador es el ganador El ganador es el número 24 Las noticias de España tuvieron que desalojar a dos pasajeros de un vuelo de Barcelona a Málaga Todo por unos restos de galletas Sí, sí, chicos Unos restos de galletas los cuales se encontraban en el suelo cerca de estos dos individuos Los cuales decidieron simplemente cambiarse de asiento Pero el coste de estos asientos era mayor al de los que ellos habían reservado Hablando con la azafata Esta les informó que todo se debía por la brevedad del vuelo Aún así, ella les invitó a poner una reclamación Ellos no quisieron cambiar su actitud Entonces la guardia civil tuvo que intervenir Desalojó a unas 10 filas de pasajeros Para que estos dos individuos pudieran salir a calmarse Tras un rato, volvieron a entrar al vuelo Y el vuelo salió con normalidad Pero con una hora de retraso Pero los pasajeros españoles no son los únicos que le lian Vamos con una noticia de Corea del Sur Un hombre surcoreano alrededor de unos 30 años Decide abrir la puerta del avión Antes de que éste aterrizara en un tramo de Jeju-Ategu Vamos a ver el vídeo primero Y ahora que hemos visto el vídeo Terminad de comentar que este era un vuelo de Asiana Airlines Y pues que el hombre decidió abrir la puerta de emergencia El avión estando aún todavía alrededor de unos 200 y algo metros de altura Y ahora un pequeño extra para finalizar este vídeo La policía surcoreana arrestó a un estafador de criptomoneda El cual estafa un total de 158 víctimas Un valor de 12 millones de dólares Este, para evadir el arresto Se sometió a múltiples cirugías plásticas Veamos un poco la información que ponen por aquí Y bueno chicos, esto ha sido todo por este vídeo Y nada, hacedme saber qué os ha parecido O sea, os han gustado las noticias Conocíais todas Ha habido alguna que os haya impactado He intentado, no sé, coger esas que tenían como su complementaria En el otro país Y que fuera un poco más tono gracioso Sin faltar el respeto a ninguno de los dos países Eso que quede claro lo dejaré detallado en la descripción del vídeo Y nada, si os ha gustado esta sección Hacedmelo saber No sé, habladme de alguna otra noticia graciosa Cuál os ha gustado más Lo que sea, muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Buen Muy bien.